Música Estamos en la ciudad de La Haya, Holanda. El edificio que ven detrás de mí es el Palacio de la Paz. Es la sede de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de Naciones Unidas. El tribunal entiende principalmente en asuntos entre estados, individuos tales como ustedes y yo, no podemos iniciar ningún juicio aquí. El tribunal se compone de 15 jueces independientes y cuando digo independientes, refiero al hecho que no son representantes de los estados. América Latina está representada por dos jueces. En la composición actual hay un juez mexicano, que fuera en su tiempo canciller de México, el juez Sepúlveda Amor, y hay un juez de Brasil, Antonio Canzado Trindachi. Cuando recuerdo que Argentina inició una demanda contra Uruguay en este mismo tribunal, muchas personas vieron el hecho de traer una disputa en el tribunal como un hecho poco amistoso, cuando en realidad es un modo más que normal para poder solucionar una controversia de un modo pacífico. Bueno, aquí estamos en las afueras del palacio y este es el monumento llamado La Llama de la Paz Mundial. Podemos ver que los nombres de todos los países están escritos en placas alrededor del monumento. Y la idea de este monumento es que el público pueda caminar alrededor de él mientras reza por la paz mundial. El edificio que ven detrás de mí es la prisión de Scheveningen, en las afueras de la ciudad de La Haya, Holanda. Es una sección relativamente pequeña, donde se pueden alojar hasta 68 detenidos. En la actualidad hay 36 personas detenidas a disposición del tribunal. Los prisioneros más famosos son Radovan Karadzic y el líder militar de los serbios de Bosnia, el coronel general Ratko Mladic. Bien, nos hemos trasladado hacia la Corte Penal Internacional. Este tribunal tiene la particularidad de ser un tribunal de carácter permanente y se encuentra en funcionamiento desde el año 2002. El tribunal tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves que pueden cometerse. Genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Y ahora nos permitieron ingresar a la sala principal de audiencias de la Corte Penal Internacional. Aquí se encuentran cara a cara las víctimas y los acusados. Es una Corte que tiende a investigar y juzgar los hechos cometidos por individuos y por eso se diferencia de la Corte Internacional de Justicia que resuelve conflictos entre Estados o de otros tribunales que se han creado con un objetivo específico para juzgar situaciones determinadas. Es importante decir que además la Corte es complementaria de los sistemas nacionales. Es decir, es una Corte de último recurso que va a intervenir cuando los estados nacionales por alguna razón no juzguen ellos mismos los crímenes de este tipo que se pueden haber cometido en su territorio o por sus nacionales. Como pueden apreciar, es una sala bastante espaciosa con muchos asientos disponibles y ustedes se preguntarán quién se sienta en cada lugar. Los jueces toman asiento allí arriba. A mi izquierda van a ver los lugares reservados para la Fiscalía del Tribunal y para las víctimas y sus representantes legales. A mi derecha encontramos el lugar destinado para los acusados. Y en estos asientos toman lugar los testigos del proceso. El primer juicio ha terminado hace diez días, dos semanas. El caso contra Tomás Lubangadilo, un jefe de una milicia en Congo. Y el tribunal ya se encuentra en deliberación. Veremos cuánto tiempo pasa hasta que tengamos la primera sentencia de primera instancia. Actualmente tenemos, hay cuatro jueces de América Latina y dos de ellos están participando actualmente, la jueza de Costa Rica y el juez boliviano, por ejemplo, integran la sala que próximamente va a dar su fallo en el primer caso que ha sido juzgado ante la Corte Penal Internacional, que es el caso de Lubanga en Congo. Con lo cual estos jueces han estado presentes en lo que es realmente un caso histórico para la Corte Penal Internacional. Este sector es el lugar reservado para los abogados defensores y los acusados. Y bueno, yo me encuentro en la lista de abogados defensores de la Corte Penal Internacional. ¿Eso quiere decir que usted entonces defendería alguno de estos criminales de guerra? Podría ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!